listo, muy bien vamos a ver lo que me decía yo les alcanzo a ayudar el primero nada más les iba a ayudar en dos pero no puedo por fin listo entonces ustedes me decían ¿me planteas la equivalencia por favor Natalia? el 20% equivale a 500 personas entonces el 25% ¿cuántas personas equivale? el 20% equivale a 500 personas muy bien y el 25% ¿cuántas personas se equivale? hacemos la regla de 3 y eso sería 25 por 500 ¿cierto? dividido entre 20 ¿cuánto me daría eso? 625 625 ¿y entonces qué respuesta es? la B ay yo creo que sí les puedo ayudar regálenme 5 minutos a ver si les puedo ayudar en la siguiente pero igual me la entregan mañana no me la entregan me la entregan mañana a las 3 de la tarde ¿listo? pero no se multiplica por 500 ah por 500 ah por 500 perdón listo muy bien y es la 625 como ustedes lo acabaron de decir es la B listo y solamente teníamos que hacer esas dos reglas de 3 el 21 me dice lo siguiente regálenme por favor un minutico más por favor el 21 el 23 me dice ¿qué porcentaje de los encuestados viven en Molina y tienen auto? de los encuestados de los encuestados no 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 del como tal de los que necesitamos sacar todo el total de todos para sacar ese resultado los que viven en Molina y tienen auto ¿ustedes qué creen? ¿que deben necesitar el total de datos? o lo pueden hacer así nomás con lo que tenemos acá efectivamente como lo dijo Julián necesitamos todo el dato total ¿y cómo haríamos todo el dato total? ¿cómo creerían que sacamos el dato total? pues se puede hacer lo mismo de Pueblo Libre pero en vez de 5% pues ya se sacó un 50% ¿cuánto creerían que es? si ya se sacó un 50% ¿cuánto faltaría? pues la otra mitad ¿que sería cuánto? hay 1200 ¿qué? 1225 ¿no? estoy algo lento y confundido entonces listo muchachos básicamente lo que tienen que hacer es buscar el dato total entonces buscando el dato total ustedes ya pueden contestar el B el 21 el 22 el 23 y así sucesivamente entonces el asunto es que ustedes tienen que hallar el dato total de datos ¿cómo lo hallarían? esa es la interrogación que tienen que hacer ¿cómo hallarían el dato total de datos? ¿les alcancé a ayudar a hacer el 22? ustedes por favor hacen el resto si tienen alguna pregunta mañana me la hacen en clase profe ¿hasta cuál? hasta hasta todos hasta el 21 lo tienen que hacer hasta el 26 muy buena pregunta lo realizan desde el 22 hasta el 26 para mañana a las 6 a las 6 de la tarde a las 2 de la tarde a las 3 de la tarde para mañana para mañana estoy despistada para mañana a las 2 de la tarde a las 3 por lo que a las 3 ¿listo muchachos? si alguien tiene alguna pregunta mañana me la hacen por favor que son tan amables déjamelos hasta las 4 ¿me acuerdan que dije hasta las 4? ¿listo? por si no les colocó hasta las 4 si no hasta las 3 me acuerdan si le coloco mala fecha ¿listo? ¿alguien tiene alguna pregunta antes de irnos? que ya se fueron la mayoría básicamente ustedes tienen que deducir tienen que sacar los datos en total y después de sacar los datos en total ahí sí ya pueden contestar el resto de preguntas ¿listo niñas? que estén muy bien que tengan feliz día nos vemos y dejen de amor llamando esa foto dejen de amorarse copiando porque ustedes mismos son los que se perjudicaron demorándose 20 minutos copiando y son 45 minutos de clase y las con eso chao muchas gracias y muy aparte o sea hay problema si yo imprimo la foto que mandas y la pego en el cuaderno en vez de copiar el ejercicio si hay problema porque todo el mundo eso significa que usted está dentro del rango del gremio de la gente que tiene impresora eso sería desigualdad ante su salón entonces si hay problema entonces cópiala por favor bueno sí señora digamos no 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 no